Vamos. Señores y señoras, ha llegado la hora de presentar este gran golazo musical grabado y firmado para el recuerdo. Pidió y reclamado hermanos para mis grandes amigos de Huachipa y la carretera central. Este gran golazo, la voz y la calidad de Richard Navarro para decirte la parrana número 51. La gente de Ibería, Huachipa, ayer, hoy y siempre. Gracias, al nombre de la familia Navarro. Muchas gracias. Los Chuchos. Dani. ¿Cómo dice? Mieguito Machí. ¡Fuebanse! 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 ¡Lorentes amigos de Ibería! ¡Buenos amigos de φra svopla! ¡Fuebanse! 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 Amor andaria amor Pienco en mi mundo H Acérctete De mi alma Vuelta a荒ar ¡Ciovai! No estima en mi mundo Como en el extraño Te olvido Amor te quiero tanto Tanto No hay nada Como tú no En mi alma me da No hay nada No hay nada No hay nada más que tú No hay nadie en el mundo Que me hagan de mi ser Por dentro mi amor Si te vienes a mí Mientras te olvides Y tú como te llamas Así es Así es cuando ya son grandes Yo que te conocí chiquitito Cuando me enamoré de ti Ya tenías a cuatro Y la mano para arriba ¡Eh! ¡Eh! Con la mano para arriba ¡Eh! ¡Eh! Con la mano para arriba ¡Eh! 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 Los grandes amigos de nievería Rico Media Luna Los chuchos Ahora Canta Risa Navarro dice Amar a nadie amor Y por qué no No hay nadie más que tú No hay nadie más que tú No hay nadie en el mundo 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 Ey, 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 muévelo, 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 muévelo Y que bailes chichi, y que bailes chichi Oye Amor, no hay nunca de mí Sabes que te quieres solo a ti Que viva mi país Solo a ti Arriba el Perú El Dios A Medusa María Soy Ey, arriba, ey, arriba, ey, arriba, ey, arriba Que rico, las mujeres del Perú, hermano, son lo mejor del mundo Amor, no hay nunca de mí Sabes que te quieres solo a ti Tú eres la razón que yo tengo para vivir No, 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 no No te miento yo Mi amor, mírame a los ojos La parrata número 51 La parrata número 51 Es la voz de Richard Navarro Amor, no hay nunca de mí No, 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 no No te conocía, ¿dónde vas mi amor? No, 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 no te miento yo No, 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 no te miento yo ¿Quién te oyó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Héctor Navarro Siempre para Héctor A Sandy A las 4 de la mañana Y seguimos, 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 seguimos Arriba la mano, arriba la mano A la que tiene manos y se pierde nada ¿Cómo? A la que tiene manos y se pierde nada Son nuevas producciones No, 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 no La calidad musical de Recha Navarro Para ti debería, dice Sí, sí, un bien sabor Sí, sí, un bien sabor Sí, sí, un bien sabor Oh, no, 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 no Desde hace mucho tiempo te quiero hacerte Y ese síguo que fue por mi mente Te conocí mis sueños antes de verte Como te quiero, como te quiero Como te extraño, como quisiera decirte amor cuando te amo Te quiero, como te quiero, como te extraño Como quisiera decirte amor cuando te amo Sí, sí, cumbia y sabor Sí, sí, cumbia y sabor Sí, sí, cumbia y sabor Para que te quiero no hay su pie en tu alma Para que te quiero hay más hijos como me ha mal Para que te quiero ahora que yo te llengo Si no tengo amor, ¿de acuerdo duro? Manos de vista, mi ángel es muy limpio Me hace mucho tiempo de conocerte Y si se lleva tanto por mi mente Te conocí mi sueño y se siente divertir ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte amor cuando te amo? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte amor cuando te amo? Te amo mi amor, amo yo, Chepito No me dejes solo, Chepito Amo socios, con tu apelaciones ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte amor cuando te amo? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte amor cuando te amo? ¡Muchimami! ¡Llámame! ¡Llámame! ¡Muchimami! 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 ¡Pero no! ¡Perú! En este gran concierto musical De la carretera central Seguimos con tantas canciones Para tomar y frutar Los grandes amigos de Chambala Para Los Chuchos Para Los Chuchos Para todos ellos